Red Juvenil Ciguatán, Juventud Creativa, Ciudadanía Activa Es un instrumento que los jóvenes tenemos para hacer nuestra propia incidencia, si lo queremos ver así Es útil para la incidencia porque ahí nos respalda cuando nosotros queremos hacer alguna actividad La política nos dice a qué factores ir a solicitar Si los jóvenes conocemos de la política se nos pueden solventar muchos problemas y dudas que tengamos Políticas de Juventud En El Salvador el contexto jurídico legal favorable al desarrollo juvenil se ha modificado en los últimos años Con la aprobación de una ley general de juventud, una política nacional y políticas municipales Ley General de Juventud La Ley General de Juventud fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2011 Y sancionada por el Ejecutivo en enero de 2012 Tiene como objetivos garantizar los derechos fundamentales de la población joven y el cumplimiento de sus deberes Favorecer su participación política, social, cultural y económica Así como garantizar la institucionalidad pública que elabore e implemente las políticas públicas dirigidas al sector Fue así como nació el Instituto Nacional de Juventud, INJUVE Integrado por una junta directiva con los titulares de los diferentes ministerios Una dirección general y sus direcciones sectoriales Además de la creación del Consejo Nacional de la Persona Joven, CONAPEJ La participación juvenil La prevención de la violencia La promoción del empleo La educación La salud La inclusión social, ambiental y cultural Así como la recreación y el uso del tiempo libre Son ejes prioritarios de la ley Ahora veamos en qué consiste la Política Nacional de Juventud La cual fue aprobada en el año 2011 La política procura desarrollar tres procesos La construcción de identidad y autonomía de las y los jóvenes El mejoramiento de su integración social y su participación ciudadana Y el fomento de la cohesión social y su sentido de pertenencia Son áreas prioritarias de la política La educación La inserción laboral La salud La cultura El esparcimiento y el deporte La prevención de la violencia La seguridad ciudadana El fomento de una cultura de paz La participación juvenil Y la construcción de ciudadanía Políticas Municipales de Juventud Para explicar un poco mejor esto Conoceremos a dos personajes Hola, soy Carmen Acabo de salir de bacherato Tengo 18 años Y vivo en una comunidad del municipio del Paisnal Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Y tengo 18 años Yo vivo en una de las comunidades del municipio de Suchitoto Ambos jóvenes son proactivos en sus respectivas comunidades Y conocen muy bien las políticas de juventud de sus municipios